hola amigos de carculture ya nos encontramos en mazatlán en la primera edición del insta audio fest es la primera vez que estamos en esta ciudad así es que tenemos unas muy altas expectativas en lo que les vamos a presentar así es que acompáñenos a verlo y que les parece este tracto camión con caja de pickup aquí registrando su entrada en el primer insta audio realizado en mazatlán sinaloa qué loco qué gran estilo la verdad es que llama muchísimo la atención este vehículo ahí está es la caja de una Ford Super Duty que además trae sistema de sonido a ver si ahorita lo podemos grabar sonando y además cuenta con sistema de sonido para Open Show de la marca Genius Audio usan pistones para poder levantar blu blu un blu Usan pistones para poder levantar lo que pasa es que no se vayan qué panche pandilla solamente para invitarnos que vean a locos por el audio de este top solamente aquí presentes, nada más ellos, aquí en Mazatlán Sinaloa vean próximamente dónde se van a presentar para que lo sigan vayan a escuchar aquí con esta belleza, locos por los audios les presento este sistema de sonido que se va a destapar aquí en el Insta Audio en Mazatlán Sinaloa este sistema de sonido contempla 6 subwoofers de 15 pulgadas de la marca mexicana Eleven Audio 1500 watts aquí en el costado le pusieron el nombre del taller que es Insta Audio que también le da el nombre a este Car Show primer Insta Audio Fest en Mazatlán Sinaloa y en esta sierra trajeron el remolque para este tubular con motor de Honda imagínense cómo debe de jalar con lo ligero de esta plataforma tubular imagínense cómo debe de jalar con lo ligero de esta plataforma tubular y hasta su alerón también obviamente ha de ser más de estética pero tiene muy buenos detalles este vehículo tubular estamos siguiendo un poquito la transmisión que está haciendo el imitador del escorpión dorado que fue una de las atracciones en este primer Insta Audio realizado en Mazatlán Sinaloa y que se me llama y verás igual ustedes con premios aquí seguimos a ver vamos a ver aquí ¿cómo se llama tu nombre? Karen Karen Karen, ¿tú también vienes a competir y todo? aquí estoy seguido y acompañado a los demás y aquí va a salir si no sale divorciado a hacerle casado otra vez ¿no? no sonrisas que ponen nerviosas y preguntas también ¿no? nos vemos aquí estamos presentes en el mejor evento de vez por Mazatlán primero el ventón chingolería y luego se fue desinflando como un pinche granito no te intervide mi novia no pasa nada no pasa nada no, no pasa nada aquí me voy a salir casado o en pin te cajas de muertos pero me vale padre son el pinche dios y aquí estamos presentes los demás ya se me escondieron excepto mi compadre el chino que sigue presente ¿para dónde nos vamos compadre? gracias mi chino y aquí ya podemos ver el apartado de los amplificadores que alimentan esos cuatro buffers DV-Dry aquí vemos que son dos Magnum ¡Pues te riveras! ¡ laundryas así! ¡nyo! ¡él, nos amantes entonces! ¡no es! ¡me당 başa! Y estos son los subwoofers con los que cuenta un Chevy que va a participar en SPL y en Open Show. Aquí vemos la zona de amplificación. Tres amplificadores de la marca Tarantz. Competidor Chapos Audio de aquí del estado de Sinaloa. Aquí vemos los medios bajos que son Seven Driver. En este ranking aparecía rojo. Entonces era tu punto ineficiente en estos cortes. Tuviste bastante eficiencia en este ranking. Tu punto ineficiente era aquí. Pero gracias al track que usaste. Lograste corregir esto. Pasaste a la prueba. Felicidades. Bien amigos y estos son los trofeos que se van a llevar a algunos de los mejores autos que van a participar en este car show. Muy bonitas trocas nos encontramos aquí en Mazatlán. De ahí que por eso aquí se haga la semana de la troca. Llegando y luego luego armar la camioneta para el Open Show. Música 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 y este volto en golf también lo armaron para participar en open show y esta diablita ya la habíamos grabado en el evento de ocotlán realizado en el estado de jalisco también se encuentra haciendo últimos detalles en el sistema de sonido donde van a integrar una pantalla aquí en la parte trasera este chevy rotulado con water audio se presentó para competir en open show y y y y y y Tremendo el trabajo que hicieron para poner esas cajas acústicas con medios en las tapas de las puertas y vean aquí un amplificador taramsa de 30.000 watts para alimentar todo el apartado de subwoofer este volkswagen pointer vagoneta se registró para competir en spl con un amplificador nemesis de 8.000 watts y un par de bajos load force y es un auto presentado por el taller audio más atrás y 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 está muy amplio este sistema de sonido y medios prb audio y chequense el amplificador la verdad es que he visto muy pocos de estos amplificadores son digital de 20.000.1D y lo usan para alimentar ese par de subwoofers t-rex de rock series vean que bonita se luce esta Toyota Tacoma rines pintados en un color gris para combinar con el negro de la carroza vieja y 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 rock serie se les empezó a salir el genio nos decía los subwoofers o los amplificadores pero empezó a salir como a este sistema de sonido si al parecer fue uno de los cuatro subwoofers este insta audio jaló más autos para ese peli open show obviamente autos con muy interesantes sistemas de crowdio más que tuning o ebro lo que hemos visto que abundados son autos preparados con sistemas de sonido muy potentes y el granero álvaro alba sí alba sí no muero no puedo porque nada mas viste a ti y te pusiste rojo jajajajaj lo seras por mi novia ya estamos hablando cosas y que no me pongo a fuego esto me huele a a limbo a algo asi ya no 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 sabes que pasa que la que tiene hambre el pan piensa wey entonces imagínate nada mas esta noche no voy a dormir a mal amigos espero que les haya gustado la exhibición de esta primera edición de listaudiofest en azatlán sinaloa y no dejamos pasar la oportunidad de venir a la playita espero que les haya gustado este video espero sus comentarios y ayúdanos a compartirlo yo soy Lorena ST les dejo un beso